¡Mmm! Cinco esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La bruja preparaba su brebaje Y el esqueleto verde se puso a bailar Cuatro esqueletos salieron una noche Por la mansión se pasearon Un monstruo le dio un susto Y el esqueleto amarillo se puso a bailar ¡Mmm! 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 Tres esqueletos salieron una noche Por el cementerio se pasearon La momia de repente se puso a gritar Y el esqueleto rosa se puso a bailar Dos esqueletos salieron una noche Fuera de la tumba se pasearon El monstruo dijo ¿Qué tal estás? Y el esqueleto azul se puso a bailar ¡Mmm! ¡Mmm! Un esqueleto salvió una noche Por vuelo se paseó Él empezó a reír y a bailar Y dijo adiós a mi Milen ¡Adiós! 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 Y el zombi contestó ¡No más esqueletos bailando en la tumba! Cuatro esqueletos bailando en la tumba Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llamó al zombi Y el zombi contestó ¡Para ese baile! Tres esqueletos bailando en la tumba Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llamó al zombi Y el zombi contestó ¡Que los esqueletos paren de bailar! Dos esqueletos bailando en la tumba Uno tropezó y su cabeza golpeó La bruja llamó al zombi Y el zombi contestó ¡No más esqueletos! Un esqueleto bailando en la tumba Se tropezó y su cabeza golpeó Se tropezó y su cabeza golpeó La bruja llamó al zombi Y el zombi contestó ¡Que los esqueletos bailan en la tumba! ¡Gol! 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 Cinco monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Minnie Y Minnie dijo No hay monstruos debajo de tu cama Cuatro monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini y Mini dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Tres monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini y Mini dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Dos monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini y Mini dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Un monstruos debajo de mi cama Uno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini y Mini dijo ¡No hay monstruos debajo de tu cama! Ningún monstruos debajo de mi cama Ninguno salió y su cabeza golpeó Le llamó a Mini y Mini dijo ¡Oh no! ¡Está lleno de monstruos! ¡Alfina lo que dije! ¡No hay monstruos! ¡Oh no! ¿A dónde vamos? El esqueleto que vive aquí es Johnny Y él baila cuando come dulces ¿Johnny? ¿Qué Johnny? Mira Len ¡Ese es Johnny! Johnny, Johnny, sí, papá. Comiendo dulces, sí, papá. Baila entonces, sí, papá. Esto es lo mejor. ¡Oh, mira! ¿Qué está haciendo Johnny? Está comiendo chocolate. Johnny, Johnny, sí, papá. Comiendo chocolate, sí, papá. Baila entonces, sí, papá. Esto es lo mejor. Esto da mucho miedo. Me duele hasta el estómago. ¡Len! ¡Mira! ¡Johnny también tiene una mami! ¿Qué? Johnny, Johnny, sí, mamá. Comiendo piruletas, sí, mamá. Baila entonces, sí, mamá. Salta sin parar. ¡Len! Vayamos ahora a la casa encantada. Esqueleto amarillo, esqueleto amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto rojo, esqueleto rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto verde, esqueleto verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto azul, esqueleto azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Esqueleto rosa, esqueleto rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Johnny, Johnny, ¿dónde estás? Johnny ambiente, Johnny ambiente, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Johnny divertido, Johnny divertido, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Johnny dormido, Johnny dormido, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Johnny feliz, Johnny feliz, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Johnny tontorrón, Johnny tontorrón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las dos Las calaveras tienen mucha tos Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las tres Las calaveras saludan con los pies Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras dibujan carabatos Chumbalaka, 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 chumbala Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras se ponen a dar brincos Chumbalaka, chumbalaka, chumbala, chumbalaka, chumbala Cuando el reloj marca las 6, las calaveras checan su fe Chumbalaka chumbalaka chumbala Chumbalaka chumbalaka chumbala Cuando el reloj marca las 7, las calaveras tapan su retrente Chumbalaka chumbalaka chumbala Chumbalaka chumbala chumbala Cuando el reloj marca las 8 Las calaveras se comen un bizcocho Chumbalaca chumbalaca chumbala Chumbalaca chumbalaca chumbala Cuando el reloj marca las 9 Las calaveras miran como llueven Chumbalaca chumbalaca chumbala Chumbalaca chumbala Cuando el reloj marca las 10, las calaveras cantan en inglés Chumbalaca, 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 chumbala Cuando el reloj marca las 11, las calaveras se pintan color bronce Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las 12, las calaveras no se reconocen Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca la 1, las calaveras vuelven a su tumba ¿Qué ocurre, Len? ¿Qué pasa? Un monstruo ¿Dónde? Ahí o ahí Espera, ya no sé Pues busquémosle ¿Dónde está el monstruo? Bajo la cama ¿Dónde está el monstruo? En la alacena ¿Dónde está el monstruo? En la pared ¿No, tontorrón? Ahí no hay nada que ver ¡Vampiro! ¿Dónde está el vampiro? En el armario ¿Dónde está el vampiro? Está en el horno ¿Dónde está el vampiro? En las escaleras ¡Ojalá te vieras! ¡Mini! ¡He visto una bruja! ¿Dónde está la bruja? En la caldera ¿Dónde está la bruja? Tras las cortinas ¿Dónde está la bruja? En el ático Len, yo creo que eres un lunático ¡Esqueleto! ¿Dónde está el esqueleto? ¿En el armario? ¿Dónde está el esqueleto? ¿En la bañera? ¿Dónde está el esqueleto? ¿Qué es lo que ves? ¡Feliz Halloween, Len! ¡Mini! ¡Ya está! ¡Ya estamos aquí! ¡El mejor sitio para visitar en Halloween! ¡Mini! ¡No creo que debamos entrar! ¿Quién has ido? ¿Tú? ¡No! ¡Cree que eras tú! ¡Bú! ¡Bú, bú! ¿Quién eres tú? Un fantasma, una baba Un gato negro Una araña, un monstruo ¡Es Halloween! Un caldero cociendo Viscosa pócima ¡Bú, bú! ¿Quién eres tú? ¡Aaah! ¿Quién eres tú? ¡Bú, bú! ¿Quién eres tú? Un cementerio encantado Un esqueleto Una bruja Un vampiro en el ataúd Una momia Un zombie Un duende maligno ¡Bú, bú! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Bú, bú, bú! ¿Quién eres tú? Todos nosotros damos a por ti ¡Yi, i, i, i!